Señoras y señores, como todos ya deben saber, Pedro Portillo es el nuevo campeón mundial de la IWA. Señoras y señores, vamos a estar hablando de lo que fue el evento, la gran amenaza de la IWA. Vamos a hablar de lo que está haciendo EWA, eso y mucho más aquí, en El Gallinero, que acaba de comenzar. ¡No te vayas! Señoras y señores, Pedro Portillo lo logra, se convierte en el nuevo campeón mundial de la IWA, destronando y dejando mal herido al cuervo de Puerto Rico, el cual tuvo que salir en una ambulancia del Coliseo de Vega Baja o Vega Alta. Sorpresas en IWA, nosotros estuvimos aquí hablando de quién pudiera ser la gran amenaza en el video de las predicciones. Yo no quise decir nombres y adelantarme, pero sí, si ustedes ven la miniatura, tengo a Riviero y tengo a Electro. Yo tengo a Riviero por la simple razón de que Riviero trabajaba junto a Cuervo y a Portillo en lo que es la desaparecida Lague, en lo que fue la desaparecida Lague. Dicho y hecho, la amenaza en IWA fue nada más y nada más menos que Riviero Rivas, a quien, bueno, el cual estuvo un tiempo alejado del negocio de la lucha libre, por no sé por qué razón, pero hace su regreso, se ve en muy buena condición física, se ve bastante ready y me gusta lo que estuve viendo a través de las fotos que compartieron diferentes fanáticos del evento. Otra sorpresa esa noche fue que varios títulos cambiaron de mano y también y fue básicamente los títulos de la IWA Florida. La nueva campeona mundial femenina de la IWA Florida pasa a ser Roxy, los nuevos campeones en parejas de la IWA Florida, los boricuas Miguelito y Sabio. El Nietzsche también se convierte en campeón de la IWA Florida o de la One Revolution Wrestling. So, hay muchos cambios, posiblemente la unión de la IWA Puerto Rico con la Lion Heart Wrestling Association, que es la empresa de Apolo en la Florida, y con otras empresas a nivel de la Florida, IWA Florida, otra que está trabajando también con IWA, que se me escapa el nombre, donde es el campeón Arctuas, que también vino acá a Puerto Rico. Señores, esto es una buena alianza para el negocio. Entiendo que IWA lo hace en un momento donde tiene que repostar, porque WLC tiene una alianza con NWA como en tiempos anteriores, y obviamente este negocio, estas dos empresas grandes de aquí de Puerto Rico compiten entre sí. Quería también dar en este video mi opinión acerca de Pedro Portillo como campeón, y respondiéndome a mí mismo mis expresiones en las predicciones de este evento de IWA. En las predicciones yo no tenía a Portillo ganando. La lucha que estaba anunciada era una triple amenaza por el number one contender al campeonato mundial de la IWA. Yo no tenía a Portillo ganando por la simple y sencilla razón de que pensaba que iban a estirar un poco más el chicle a esa historia, porque sabemos que desde que Pedro Portillo llegó a la IWA, ser campeón de la mundial de la IWA era inminente. O sea, era algo que siempre iba a suceder, siempre iba a pasar. O sea, y yo pensaba que iban a estirarlo un poquito más, y pues convertirse campeón el sábado fue una gran sorpresa inclusive para mí. Pero me gusta, o sea, no está mal. Y voy a dar un detalle importante. Hay un detalle, no escuché mucha gente hablando de esto, pero una cosa importante en este asunto es que Pedro Portillo se unió a la alianza nuevamente, a Romeo específicamente, para destruir a Cuervo y al Camerino Técnico y poder consagrarse con ese campeonato. Me gusta que añadas a Romeo en esta situación, porque yo recuerdo lo que era Romeo hace dos años atrás en la IWA, antes que surgieran todos estos cambios, y Romeo era una máquina, o sea, era un tipo que daba miedo. Era un rudo increíble. Y pues, de cierta manera, yo siento que Romeo se ha quedado un poquito atrás. Bueno, el buqueo lo ha dejado atrás. Y venir ahora con Portillo y hacer esto tan despiadado con Cuervo y tener, mostrarse con ese poder, pues me gusta muchísimo que eso esté pasando con Romeo. Yo creo que Portillo, en este asunto, en esta historia, va a ayudar a que Romeo se convierta otra vez en ese rudo que quizás fue en algún momento. Así que ese detalle me llama mucho la atención. Hay que ver la programación de IWA, que va a pasar con esto de Romeo, Portillo, esta unión de la alianza. Nuevamente con Pedro Portillo y Belen, que va a desembocar. El detalle del Cuervo salir en ambulancia de la cancha, sufrir este ataque increíble, es buenísimo para su corrida como Face. El tú hacerlo pasar por tanto sufrimiento, por tanto dolor. Creo que ya él, la fanaticada, lo tenía comprado como Face, pero ahora el cariño, la admiración, etcétera, etcétera, va a continuar creciendo. Y yo creo que esto es apenas el comienzo de una gran corrida de Cuervo como Face en esta empresa. Entiendo que en algún momento dado él va a volver a recuperar ese campeonato mundial, pero hay que ver cómo van a desarrollar esta historia. Dentro de mis ideas locas, yo pensando hoy en la mañana, cuando veo todos los resultados de las demás páginas, los compañeros que hablaron de los resultados, tanto como Toro. Me gustó mucho el trabajo de Paquí para llevar, de Carly, que estuvo allí. Y eso es bien importante, bien interesante ver esos contenidos de gente que estuvo en el lugar de los hechos y pueden darte más detalles. Yo escuchando a los compañeros, a mí me llegó, yo escuchando lo que pasó, me llegó una idea loca a la cabeza de una lucha entre quizás para Someratitud, uno de esos eventos, una lucha entre el Cuervo y Pedro Portillo, una lucha de ambulancia. Sería brutal. Yo hace años que no veo eso aquí en Puerto Rico. Yo creo que una lucha de ambulancia sería genial para un fin de esta historia o para un punto culminante de la historia. Sería, para mí sería un palo. Igual que un Iron Man match, como ya lo hicieron con Mike Mendoza en el pasado, etcétera. Sería increíble. Pero para mí, la lucha de ambulancia es la que tienen que tener estos dos tipos. Así que nada, gente. Terminando con IWA, ¿verdad? No quise hablar más a fondo de lo demás que estuvo pasando. Ya los muchachos pusieron el contenido en sus páginas. Pero vamos a hablar un poco de EWA, de lo que estuvo pasando en Evolution Night. Como ustedes saben, este sábado también se estuvo dando lo que es el evento EWA Evolution Night, lo que es el aniversario. El primer aniversario de la EWA como empresa en Puerto Rico. Y qué primer año, porque si nosotros vamos a recapitular todo lo que pudo lograr EWA, Richard Rondón, Joe Colón, Edwin García y todo el equipo de trabajo, Nancy, Star Roger, todos estos muchachos, lo que pudieron lograr en tan solo un año ha sido increíble y tengo que felicitarlo. Me quito el sombrero. Han hecho cosas increíbles. El aniversario de Evolution Night contó con una escenografía increíble, una inversión brutal de dinero. Entiendo que el año pasado el evento se vio también de altura. Me llamó mucho la atención esos detalles de producción donde Richard Rondón y la administración no han escatimado en gastos para sorprender al público. Me llama la atención que EWA trabaja un público joven, un público que está buscando lucha libre moderna, un público más joven, más fresh en ese sentido. Otra cosa que me llama la atención de EWA es la alianza con el espíritu wrestling dojo. Gente, estamos viendo el comienzo de una alianza grandísima en la lucha libre de Puerto Rico. Espíritu wrestling dojo con EWA van a hacer cosas grandísimas en la lucha libre y usted tiene que estar atento. Me gusta la manera en que EWA busca atraer ese fanático joven. Me encanta cómo se han alineado a la lucha libre moderna. El evento Evolution Night contó con una lucha con la lucha estelar de un Bloodsport Rules Match. O sea, una lucha de básicamente mezcla las artes marciales con la lucha libre. El ring no tenía cuerdas, o sea, es algo bien loco, pero son cosas nuevas, cosas nuevas que te hacen marcar historia. Para mí EWA hizo historia la noche del sábado. Así que mis respetos, mis saludos y mi abrazo a todos, a toda la administración. Yo creo que el trabajo que están haciendo es increíble. Tengo que hablar de Tessa Blanchard y yo no sé si ella va, es bien poco probable que ella vea este video y mucho menos si en español, aunque ella entiende español, pero, bueno, Tessa Blanchard hay que felicitarla, Corillo. O sea, y a Nancy también por el gran trabajo, igual que a Milena, igual que a Alistair y todas las muchachas que están allí. Pero Tessa Blanchard viene de Estados Unidos y cada vez que llega aquí, señores, se le ve con unas ganas tan lindas de trabajar, se le ve con una vibra tan positiva, se ve que se disfruta estar aquí, se ve que quiere estar aquí y meter mano en este negocio. Me encanta el semblante de ella, lo positivo que ella trae y gente, en cuestión de lucha, de experiencia y camerinos, créanme que la muchacha, la mujer, la dama que está en Ewa está teniendo un momento increíble con una mujer que es futura leyenda en la lucha libre, al igual que lo es su papá, su tío, etcétera, una familia de luchadores increíble. Tessa Blanchard, se merece todo el respeto del mundo, ella ha sido coronada como la primera campeona mundial femenina de la Ewa y bien merecido. Eso nos asegura que ella va a estar regresando aquí, Tessa Blanchard está en conversaciones con TNA, para el que no lo sabe, para regresar a la empresa en algún momento pudiera estar eso pasando, así que tenemos nombres importantes viniendo aquí demostrando interés y mano, ver que luchadores extranjeros vienen con esas ganas de trabajar es increíble. Mr. Kennedy estuvo aquí en Puerto Rico en este evento de Ewa, brutal la entrada, lo que yo vi, pude ver por internet, se vio increíble. Ewa cuenta con mucho talento joven que tiene mucho futuro, señores, Luis Lavos Cruz, Yoma, Eros, mucha gente, muchos talentos y si me queda alguno, mala mía, otros que ya tienen más experiencia como Quintana, bueno, Quintana ya no está en Ewa, perdón, pero podemos decir Puyi, etcétera, etcétera, que están allí, están dando de qué hablar, señoras y señores. Otra gran sorpresa, otra gran sorpresa esa noche para mí fue ver a Hijo de Lenisma debutar en Ewa, también hay una muchacha del dojo, perdón, que se me escapa el nombre ahora, también debutando allí, esta alianza, vuelvo y repito, esta alianza entre el Espíritu Pro Wrestling Dojo y Ewa va a traer buenos resultados al negocio en Puerto Rico, señoras y señores, así que mi respeto, mis felicitaciones, creo que ellos hicieron historia este sábado en Evolution Night, así que gente, gracias a todos por seguir este canal, suscríbete, dale like, este canal es bien importante, necesitamos que den like a los videos para poder llegar a otras personas, necesitamos que también compartan estos videos en su chat de Whatsapp, en Facebook, donde sea, gracias a todos por seguirme, suscríbanse al canal, los links están en la descripción para que me sigan a través de mis redes sociales, así que gente, nos vemos en la próxima.